Ya que me están insistiendo, pues voy a ampliar un poquito más el alcance. Sí, entonces, a ver, este asunto del fanatismo es muy peligroso y lo hemos tenido desde el mismo principio. Yo no pienso, la dictadura, yo sabía que nos iba a atacar, nos iba a atacar, pero de pronto vio la idea, vio el asunto y dicen, no, no los podemos atacar de frente. La cuestión constitucionalista no se puede atacar de frente, ¿entiendes? Porque eso sería simplemente comenzar con el argumento, sería empezar a discutir sobre las bases del mismo problema. Y ellos van más arriba, ellos quieren discutir en las consecuencias, ellos quieren llevarte a las consecuencias del problema, no al problema en sí. Las consecuencias del problema, tú eliminas una, te entretienes con ellas y el problema sigue ahí, es como un generador de algo, ¿no? Tú eliminas el algo y el generador sigue sacando y sigue sacando. Entonces, saludos Gerardín, saludos Sergio. Acá, entonces, siempre pensé que los ataques vendrían de adentro o las deformaciones, fíjate, a veces no es ni un ataque, que a veces ves a una persona cometiendo una barbaridad y tal vez lo está haciendo honestamente, tal vez honestamente es un bárbaro, ¿no? Un estúpido, honesto. Hay los que se hacen estúpidos y hay los que son honestamente estúpidos. Entonces, esa estupidez honesta, pues también es dañina. Y yo, por sí o por no, pues lo llevo todo igual. Es un problema que iba a surgir, es un problema que iba a implosionar. Porque nunca nos van a enfrentar de frente, nunca nos van a dar el frente, nunca van a enfrentar la causa de tú a tú. Ellos van a meterse dentro de la causa, a colocarse, a ubicarse en puntos claves y después provocar una división. Seguido a la división, son tres puntos. Dividir, destruir los caracteres y el tercer punto es llevar la causa al ridículo. Son tres puntos, no se lo olviden. Los voy a escribir, los voy a escribir para que lo se... Punto número uno es dividir. Desde adentro se hace muy fácil. Desde adentro, el líder o, digamos, el vanguardia, por no decirnos líderes. Si no somos vanguardia, estamos llevando el discurso, estamos llevando la causa. El vanguardia número uno, pues se ataca al número dos. O se juntan el dos, el uno y el cinco y atacan, y me atacan a mí, ¿ya? Entonces, yo no puedo evitar eso. Yo no, eso no se puede evitar. Mucho menos si estas personas están concertadas. Yo simplemente puedo hacer lo que estoy haciendo, defender la constitución del 40, hacerlo de la mejor forma posible, tratar de organizar algunas cosas de la mejor forma posible, y yo no puedo evitar que estas personas me implosionen dentro de la causa. Puedo evitar algo, puedo evitar que me arrastren a esa discusión. Yo puedo evitar que me lleven a su escenario. Y, de hecho, es lo que he estado tratando de hacer a duras penas, porque hay cosas que me dan ganas de salir y enfrentarlas, ¿no? Pero he logrado mantenerme al margen. Me voy a mantener al margen. No me interesa. Ellos pueden sacar maravillas de mí. No me importa. Alguna vez que alguien me pregunte algo aquí, pues lo voy a ver. Segundo punto es destruir... El segundo punto lo voy a poner. No escriban ustedes. Destruir el carácter. Segundo punto. Destruir el carácter. Uf, le puse. Estoy apretando el símbolo. Destruir el carácter. Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la parte...? Primero es la discusión y nos dividimos. Traición, gobierno... ¡Pra! Desastre, ¿no? Segundo punto es destruir el carácter. Ahí viene sacarme discusiones privadas, discusiones que he tenido, porque esto que les estoy explicando son largas discusiones que vienen desde hace tiempo, desde la grosería, los ataques, las etiquetas, y yo internamente tratando de evitar esto. En cierto momento las contradicciones llegaron a un punto irreconciliable y entonces esto es lo que un poco después suena como esta gran ruptura que ustedes vieron. No es ruptura, es una depuración. Entonces, el segundo punto es destruir el carácter. Ahí es cuando empiezan a hablar de mí, empiezan a hablar de Aldo indistintamente, pero no tienen un buen vehículo y entonces van a elementos, digamos, de centro, centro-izquierda, o elementos que saben que son mis enemigos, que son enemigos de nosotros, de Aldo indio, que no simpatizan con la causa, aunque entienden la causa. Y van elementos que tienen un poco más de público y tratan allí de levantar un chanchullo, un morbo. Y, pues, bueno, tampoco el marinero no es responsable por la tormenta que lo azota. Tampoco puedo hacer nada con eso. Pues son libres, ¿no? Entonces, allí tratan de destruir el carácter. Destruir el carácter es tratar de destruir la confianza que me he ganado con ustedes, el prestigio que me he ganado, qué sé yo, estas cosas, ¿ven? Y tratan de destruir eso. Y una vez que destruyen eso, si ya dividen el movimiento, destruyen el carácter, los carácteres que ellos entiendan que son peligrosos para sus intereses que pudieran ser destruir el movimiento o apoderarse solamente ellos del movimiento. O simplemente, tal vez ni se trazara un objetivo, el diablo sabe. Porque ya les expliqué que hay estúpidos honestos, ¿no? Hay gente tonta que son tontos honestos. Entonces, lo que ocurre es que llegamos al tercer punto, que el tercer punto sería ya, pues, punto número tres, que sería ridiculizar la causa. Ridiculizar la causa. Aquí sí ya, cuando uno llega a cualquiera de estos puntos por separado, pues, no les presto mucha atención. Realmente no veo un elemento de concatenación. Pero cuando usted puede juntar estos tres puntos, ya, dividir, atacar los caracteres y ridiculizar la causa, cuando usted los pone juntos, usted tiene un ataque clásico por el librito de la seguridad del Estado cubano. Un ataque clásico. ¿Dónde ubico yo a los agentones, la gente que está dirigiendo esto? Tal vez andan por acá cerca de mí, tal vez están cerca de otras personas. No los puedo ubicar exactamente dónde están. Los mecanismos que usan son directos o son indirectos. El problema es que se juntaron de un mismo lado, en un mismo grupo de personas, el afán de dividir, de delimitar, el afán de destruir ciertos caracteres y la ridiculización de la idea, que es esta famosa Red Arturo, el comandante Bolufe y todas estas cosas. Acá es donde ya uno ve que hay el último elemento. Ya tenemos, teniendo los tres elementos, dividir, destruir los caracteres de los líderes y ridiculizar la causa. Eso es clásico. Eso era lo que yo... Hace mucho tiempo hice una directa, de hecho, la primera directa que hice sobre Constitución, de cuatro horas, donde yo explicaba que estas tres cosas era a lo que un día nos íbamos a enfrentar. Vamos a avanzar mucho, esto va a crecer, esto va a crecer. En algún momento vamos a encontrarnos estas tres cosas. Y eso lo dije hace más de dos años. Porque es clásico. Porque es la forma que tienen para destruir una idea como esta. No pueden destruirla enfrentándonos desde una tribuna. Pierde. Ayer, Armando, Armando Martínez, que anda por ahí, sale con un pequeño cartel muy rústico, muy improvisado, donde, frente a la Embajada Cubana de Costa Rica, él solo, él solo, escribiendo un cartel sobre la restitución de la Constitución del 40. Y esto tuvo un impacto, un impacto fuerte en ellos mismos, inclusive en las personas que estaban ahí en la Embajada. Por algunas cosas, algunas cosas que gritaron, nos dimos cuenta de que ellos están al tanto, inclusive hasta del gobierno en transición. Están al tanto de todo. Ya. Enfrentaron esto, esto tuvo un gran alcance, una gran repercusión. No es lo primero que se hace, no es lo último que se va a hacer. Es algo que tocaba. Tenemos que ir poniendo ya a pie en tierra y no lo vamos a poner fundamentalmente dentro de la isla. Fundamentalmente se va a hacer alrededor del mundo. Alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear con ellos. Primero, donde el terreno no es de ellos. Donde ellos no dominen las reglas del juego. Entonces, alrededor de la Embajada de Costa Rica, sin pararte en la acera de la Embajada, eso no es terreno de ellos. Pero estamos en su campo visual, estamos en su campo de escucha. Por lo tanto, por lo tanto, ahí podemos echar una guerra más o menos justa. Ahí tenemos oportunidades. Si peleamos con ellos en ese terreno, tenemos oportunidades. Y esto, puse el ejemplo de la Embajada de Costa Rica, porque fue un hecho que ocurrió ayer, ahí está Armando, que estaba ahí, que fue el protagonista. Esto puede pasar en cada Embajada del mundo. Debe pasar en cada Embajada del mundo. Tenemos que ponernos de acuerdo para tener los fondos, que no son muchos, para costear buenas pancartas. Pancartas que se lleven preferiblemente en sábanas, porque a veces es difícil trasladar una pancarta en un tranvía, en un metro, es difícil trasladar una pancarta en una moto, en un carro. ¿Ya? Entonces, uno se confina o se reduce a estas pequeñas pancartas, que son, que es factible moverlas. Tenemos que ser, tener más ideas, tenemos que usar sábanas, fondo blanco, letras rojas. Esto, no hacerlo nosotros mismos, tenemos que buscar quien lo haga, que quede así como este letrero que está detrás de mí, que quede bien hecho, legible, que se pueda leer por lo menos a un bloque de distancia, por lo menos a un bloque de distancia. Las personas que se dedican a hacer carteles de anuncios públicos, o a medio bloque, medio bloque está bien. Ellos saben el tamaño de la letra, ellos saben cómo hacerlo, y las personas que en el mundo quieran hacer esto, en las diferentes Embajadas Cubanas, que se contacten en mi página, iremos creando el mecanismo para financiar todo. Toda esta propaganda. Entonces, hay ideas. Yo sé que mucha gente no quiere enseñar la cara. De hecho, hay personas, y no voy a decir dónde, que han visto una manifestación de este tipo y escondidito, le han hecho así al hombre, ¿ve? Y son personas, son personas que no se sabe, que están con el manifestante. Nadie los vio, el hombre le hizo así, perfecto, ya. Bien, tenemos una situación ventajosa. Voy a dar una idea, una idea que se la di ayer Armando, una idea ventajosa. Las personas que estén por ahí, por el mundo, pues miren, hay que usar nasobuco, muy importante, usen nasobuco. Pónganse una gorra y unas gafas, y vayan y protesten, y nadie va a saber que es usted. ¿Me entienden? Para esos temerosos, esos entusiastas, temerosos, esos entusiastas encubiertos, bueno, salgan, vayan encubiertos. En definitiva, es que las fuerzas oscuras del globalismo están lanzando personas a manifestaciones con pasamontañas, con camuflaje y cosas en la cara para que no se conozca. Ustedes pueden usar el nasobuco, unas gafas y una gorra, y salir y protestar en la embajada cubana y desahógese, desahógese. Lo importante de las pancartas es que se puedan leer de lejos porque te ahorran hablar, te ahorran gritar. Y entonces tú nada más tendrías que poner pequeños elementos porque quizás tú dices afuera de la dictadura que tenemos en nuestra constitución. ¿Entienden? Entonces falta un elemento. ¿De qué país estás hablando? Bueno, estás frente a la embajada cubana, estás hablando de Cuba. Pero tú puedes decir Cuba porque ve a alguien que está pasando y no sabe que es la embajada cubana. Y puedes decir viva Cuba, puesta en una bandera cubana, o puesta en el Cuba, escrito en un pullover. No sé. Hay que llenar todo el ambiente de propaganda visual. Ayer fue algo que yo sé que Armando no se aguantaba, quería hacerlo y lo hizo. Y muy bien. Muy bien. Es lo que yo le llamo es lo que yo le llamo el modelo. Eso nos va a servir ahora de modelaje. La dictadura hace modelajes. Nosotros también vamos a hacer modelajes. Nos va a servir de modelo. Y entonces vamos a irle agregando. ¿Ya? Agregando. Le agregamos ahora al mazobuco de Armando una gorra y unas gafas. Le agregamos. Entonces el vecino que le hizo así, pues también se incorpora con unas gorras y unas gafas. ¿Ya? Una idea que doy, ¿no? Porque yo sé que hay gente flojita por ahí que todavía no se llena de valor. Pero sí, las personas que quieran hacer este tipo de manifestaciones, comuníquense, vamos a buscar el financiamiento, vamos a buscar el financiamiento. ¿Cuál es el financiamiento que se necesita? Hay que hacer pancartas, fondo blanco, letras rojas, sobre telas grandes, sobre sábanas y tiene que quedar legible, visible. Tiene que ser algo que se entienda. ¿Ya? Algo serio. No puede ser... No quiero decir que lo que Armando hizo no sea serio. Simplemente es que tuvo que alcanzar mucho la voz. ¿Por qué? Porque su cartel hablaba, pero a corta distancia. Entonces, no atrae mucho a la persona que está pasando de lejos. Dice, no sabe, lo que menos repara es en el cartón. Pero entonces, esta es la idea que quiero mover hoy. Hay Cuba en todo el mundo. ¿Ya? Donde quiera que haya una embajada cubana, eso es territorio cubano y ese territorio, a ese territorio podemos acercarnos y podemos, como si estuviéramos ahí en la orilla de las tres semillas náuticas gritándole al gobierno cosas, ¿no? Eso se puede hacer frente a las embajadas de todo el mundo. ¿Ya? Y esa es la idea. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de que surjan personas, todo el que lo quiera hacer, se comunica con la página, me lo dice, buscamos la forma ya por chateo interno de cómo financiar estas cosas. Siempre me dice quién, quién le va a hacer el cartel, qué tamaño tiene el cartel, las dimensiones, lo que vale y eso se paga. Desde aquí se paga. ¿Ya? Y no tengan miedo. Esto no es financiamiento de nadie, esto es entre nosotros. No vamos a ser mercenario porque los cubanos que podemos pagar una letra, un cartel, se la paguemos a los que quieren usarlo pero no pueden. Pues tenemos que hacerlo, ¿no? Si no somos capaces de eso, pues entonces, ¿qué hacen acá? ¿No? ¿Qué hacen acá mirando videos y dando opinión? Entonces, una vez que contacten a una firma, un lugar donde hagan los carteles, agarren un estimado de los carteles, deben ser grandes, deben ser carteles, digamos, este que yo tengo detrás de mí, que lo hice yo aquí en mi casa con un spray de pintura y unas letras, unos stencils, esto tiene medio metro de álbum en realidad ustedes también no hay en la pared es otra cosa, tiene medio metro de alto y casi dos metros de ancho, debíamos estar pensando en carteles más o menos de dos y medio, tres por uno, sábanas o largos normales de sábanas donde se pueden escribir demandas concretas, breves, concisas, pero que se pueden escribir. Esta sábana se puede doblar y se puede entonces extender frente a la embajada por dos personas. Esto tiene otra ventaja, no es lo mismo acercarse a dos personas a tratar de ofenderlos y tratar de hacer como lo hicieron a Armando, hay que acercarse a una, a una es más fácil, a dos, pues te lo pensarías mejor, ¿ya? Si se buscan permisos, podrían llevar altavoces, ¿ya? cosas así, o sea, hay muchas ideas en cuanto a esto. Se consiguen permisos y no es muy caro. Caro es preparar un ejército en Guatemala, barcos, aviones, una sola bala vale un dólar, o sea, eso es caro y eso no lo podemos hacer. Pero estas cosas son relativamente baratas y yo pienso, y esto que les voy a decir ahora es mi idea, ¿no? Toda esta lucha dentro de Cuba es una lucha en el terreno que ellos dominan, en el terreno donde ellos ponen las reglas del juego y esta es una lucha que hasta hoy hemos perdido, ¿ya? Y según mi visión la vamos a seguir perdiendo mientras sea solo dentro de Cuba. Mientras esa lucha sea solo dentro de Cuba es una lucha perdida hasta hoy, hoy y en lo adelante será una lucha perdida. La forma de ganar esa lucha es ganarla primero allí donde nosotros dominamos las reglas del juego, allí donde ellos, al menos ellos no las dominan, donde las reglas del juego las impone otra constitución de otro país, otra legalidad. Como vino ayer la policía y le dijo esto es así, usted tiene derecho a esto, usted no tiene derecho a esto, usted tiene, ya, esa, que no sean ellos quienes ponen las reglas, ¿ya? Porque ellos pudieron decir es que él él estaba en propiedad de Cuba, estaba en la acera de la embajada cubana, el policía le dice pero es que él es cubano, ¿qué le voy a decir? Es cubano, está en territorio cubano pero es que él es cubano, el problema es que la embajada no reconoce que tú eres cubano pero no se lo puede decir a ellos, ¿me entiendes? La embajada no reconoce que Armando es cubano pero no puede usar ese argumento con el policía, eso es un argumento que pueden usar mañana en la Plaza de la Revolución, ¿me entienden? en una reunión de partido ellos pueden dejar de reconocer a Armando pero cuando el policía se acerca ellos le dicen no, es que la acera es nuestra, es territorio de Cuba, el policía le dice sí, pero es que el señor es cubano, hasta ahí llegó la conversación, ¿ya? hasta ahí llegó, ¿por qué? ¿por qué? porque eso de que no somos cubanos somos ex-cubanos, somos extra-cubanos, eso es entre nosotros, en una legalidad de un país con un sistema saludable ese argumento muere, como murió allí en Costa Rica, ¿no? entonces el otro punto es que las embajadas cubanas por todo el mundo están localizadas en lugares estratégicos, en lugares ocultos, apartados, en lugares que lejos de las demás embajadas para evitar esto que sucedió ayer, esto que sucedió ayer ellos lo tienen concebido, por eso la embajada de Suiza está en Casa de la Puñeta donde nadie va a ir y las demás embajadas igual están alejadas, están en zonas donde un escándalo es poco visible, ya, donde pues estas cosas que van a comenzar a pasar, se lo estoy diciendo al gobierno de Cuba, esto va a comenzar a suceder ahora, ¿ya? estas cosas pues se ven poco. ¿qué usan? no sé si Canvas oído, ok, si pudiera ser. Pues nada, yo no creo que que haya sido gran cosa el revés en estos días, la implosión en estos días, no fue ni la mitad de lo que yo me esperaba, fue algo simple, algo sencillo, no le voy a hacer mi caso, entonces sí quería decir algo nuevo, diferente, apartándonos un poco de lo que acabamos de hablar, yo he sido promotor de destruir la idea del mito de Fidel Castro, o sea, aclarar quién fue Fidel Castro y, o al menos quién no fue, entonces, qué fuerza nos pusieron el poder y demás, es importante porque en Cuba sin eso no avanzas, en el mundo sin eso no destruyes aquella dictadura, esa, o sea, romper el mito de Fidel Castro, de velar quién fue realmente el criminal que fue la persona rara, no sé si desquiciado, mental o algo así, qué fue, sus falsas, su falsa gloria y el otro punto es la constitución, estos dos puntos yo los he venido trabajando, últimamente he trabajado mucho en la constitución y menos en la destrucción del mito de Fidel Castro y estoy, tengo, estoy recibiendo notificaciones, informes desde Cuba de personas que increíblemente lo que ha caminado más es la destrucción del mito, de lo que más se habla en Cuba, no es, se habla de constitución bastante, creemos que se habla, sin embargo, lo que está, como dicen ellos, lo que está caliente es el asunto de Fidel Castro y que los americanos lo pusieron en el poder, entonces aquí hay que ser cuidadosos, no podemos tampoco excedernos, ya, porque la exageración es lo que usan ahora para destruir la información, o sea, usted da una información, ellos la rebotan o la, la, la retransmiten, pero la retransmiten tan exagerada que entonces se convierte en una teoría de conspiración, entonces, es el método, tú lanzas la información y ellos la reciben, la capturan y la retransmiten exagerada, ¿ya? y esta exageración a la gente dice, no, no me enseñes, no me hagas historia, ¿por qué? porque está extremadamente exagerado, por eso hay que tener cuidado, cuando uno esté hablando del mito de que los americanos pusieron a Fidel en el poder, hay que poner pruebas, pruebas, como las puse yo, de este asunto, Marcelo, en Cuba se habla de sobrevivencia, sí, y además hablan de otras cosas, esa es el, esa es la ruta que voy a, voy a comenzar a seguir hablando de, de, de este asunto del mito de Fidel Castro, el otro punto son, en las redes, hay un ataque que se le hace a la constitución del 40, ¿no? La constitución del 40 no sirve porque en ella habían cuatro comunistas, la que sirve la de 1901, yo digo, la de 1901 no sirve porque la constitución del 1901 creó a esos cuatro comunistas, a ver si me entendieron, la constitución del 40 dice, no sirve porque tenía cuatro comunistas, sirve la de 1901, digo, no, la de 1901 fue la que creó a esos cuatro comunistas, ¿me entendieron? Entonces, recuerden eso siempre, fue la que creó a esos cuatro comunistas. El otro punto fue, el otro día tuve un detalle ahí en una pregunta que le hice a Aliezer, me dice que si triunfa, que si el pueblo abraza la causa de la constitución, pues él también la acepta, y bueno, yo razono, pues, si el pueblo abraza la causa de la constitución, a mí ya que me importa si tú la aceptas o no, ¿ya? Entonces, estas personas que le dicen a usted, no, si el pueblo la acepta, entonces yo apoyo, pues no me sirve para nada ahora, ahora para bien poco me sirve eso, ¿ya? porque a mí me interesan ahora los que la apoyan cuando el pueblo todavía no la apoya, ¿ya? Los que vamos a luchar por la constitución somos los que creemos en ese, en este, en este acercamiento del asunto, en este trato, en esta interpretación de la historia, ahora, cuando son pocos los que creen, cuando todo el mundo crea en esto y tú te sumes, pues a mí de bien poco me importa si ya se crees o no crees, ¿no? Pues es algo tonto y pues así, como que es tonto lo digo, es tonto, ¿no? No, no, una vez que ya todo el pueblo la apoye, realmente si hay un 10, un 12, un 15 por ciento como siempre ha habido que esté en contra, pues me va a importar bien poco, no voy a andar yo preguntando, en ese caso, ¿no? Como estudioso, como estadista, como lo que sea, ¿no? Porque sea importante que yo sepa, ¿no? Yo seré uno más de toda esa vida de gente que apoya. Entonces, ese es otro asunto, otro tip que le quería dar. El otro, ahora que veo este comentario, ¿ya? Miren, este tipo de comentario, no este específico, este es un comentario bastante aceptable. hay comentarios, ya, una de las primeras cosas que hizo Fidel Castro, o que hacía cuando él veía un movimiento que tenía cierta perspectiva, era, mandaba a sembrar el desaliento. El desaliento se siembra con comentarios tipo, esto no hay quien lo arregle, ¿no? Comentarios, ¿por qué vas a hablar de esto ahora cuando en Cuba la gente está pasando hambre? Estos son comentarios, no piensen que estos son gente bruta, no piensen que estos son cosas que salen de la nada, ¿no? Mucho bla, 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 pero hay que hacer algo. ¿Ustedes creen que eso sale de la nada? ¿Ustedes creen que eso viene así, de gratis? ¿Que fue un tonto? No, 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 estos son comentarios que tienen detrás una intención, esto, esto, esto es técnica comunicacional, esto es puro gebel, ¿me entienden? Puro gebel, todos estos comentarios, usted mire el comentario y diga, ¿qué? ¿Qué me pide este comentario? Bueno, me pide que deje toda esta mierda, ¿entienden? ¿A quién sirve eso? ¿A quién le conviene eso? Por supuesto, ¿no? Entonces, a veces son, a veces es lo que le damos el tonto, el tonto honesto, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, este tipo de comentarios que llama al desaliento, ¿ya? Que te da el mensaje de que esto que estás haciendo es inútil y demás, este tipo de mensaje es pensado. Ahora bien, les voy a demostrar que lo que estamos haciendo es útil, que lo que estamos haciendo sí sirve y que el cubano y que la causa de la constitución sí es buena. Se lo voy a demostrar. Septiembre, octubre, más o menos entre octubre y noviembre del 18, éramos uno, dos, tres personas, tres personas que ni siquiera nos llevábamos bien. Éramos tres personas que ni siquiera nos llevábamos bien defendiendo el asunto de la causa de la restitución de la constitución de 1940. A pesar de eso, hoy somos muchos. Hoy no hay una sola directa de un cubano donde no se hable de la constitución del 40. Señores, dos años en la historia no es nada. Absolutamente, eso es un chasquido así de dedo. esto ha aprendido fuerte, ha aprendido en las redes y ha aprendido siendo ignorada, atacada, censurada por todos los grandes influencers, por todos los influencers con alcance. La han censurado, han preferido Edmundo García, han preferido otros chismes de no sé quién, prefieren cualquier cosa, menos desarrollar un ciclo de la constitución del 40. Y saco de eso a mi amigo Carlito quien hizo hace poco una muy buena constitución, Carlito Madrid sobre la constitución, una buena directa sobre la constitución del 40, una buena exposición muy clara, casualmente me estaba estudiando el mismo documento que él usó para esto y ahora viene una segunda parte si no la hizo ya que está mejor todavía. Entonces, no hay comentarios casuales, ese es el otro tip que le voy a dar, no hay comentarios de desaliento que sean casuales. La causa es buena, se demostró aquí afuera en menos de dos años, miren lo que ha pasado. Cuando esto tenga en Cuba la misma entrada que tuvo aquí, comienza en Cuba por 3 o 4 en La Habana, 3 o 4 en Santiago, 3 o 4 en Holguín, 3 o 4 en Cienfuegos, 3 o 4 conversando de esto que no es ilegal, conversando de esto que no está oficialmente censurado, imagínense la explosión que va a tener este asunto. Entonces, no pienso que que vayamos mal, vamos muy bien, yo no voy a, les dije, voy a poner los puntos fundamentales, vamos muy bien, sufrimos un ataque fuerte, una implosión, ataque, algo muy típico, muy al estilo de la dictadura, no, no hay mayores daños, todo bien, y la respuesta, ustedes la vieron, comenzó Armando ayer, es el inicio de la verdadera respuesta al ataque que nos hicieron. Nos atacaron, trataron de destruir el movimiento, pues ahora van a saber, vamos a pasar nosotros ahora a un ataque diferente a lo que podemos hacer y lo vamos a hacer. Entonces, por acá, dice, sí, más o menos es eso, Ana, es más o menos eso. Vienen, no, es que vienen, ya te digo, mira, cuando tú ves un comentario, sí, a ver, pero es que la prioridad, mira, Marcelo, no me lo tomes a mal, las prioridades del cubano, las prioridades del cubano, nosotros no nos podemos dedicar a ellas, nosotros no podemos resolverle la papa o el aceite, no podemos resolverle la ropa, no podemos resolverle nada de eso, uno hace eso porque se promueve el tema y porque no podemos resolverle ni entrar a luchar en el rango de esas prioridades. Hay un dicho cubano que dice lo bueno que está esto es lo malo que se está poniendo, por ahí ellos tienen que entender que hay una situación difícil y tienen que buscar una respuesta a esta situación, entonces tiene que estar este discurso ahí, que es bastante universal, tiene que ver con la falta de papa, con la falta de pescado, tiene que ver con la ropa que no tienen, tiene que ver con muchas cosas porque detrás de este discurso hay promesas, ¿ya? En cinco años, cinco años, los primeros cinco años con la constitución del 40 restituida y esto cuenta probablemente el proceso de transición, el tiempo de transición, los primeros cinco años Cuba puede llegar a ser un país desarrollado, muy por encima de los demás países del área exceptuando la Florida si la consideramos un país, pero sí podemos estar muy por encima de todos los demás en desarrollo en cinco años con la constitución del 40, hay un error de nosotros los cubanos al querer apoyarnos en la política norteamericana en el gobierno norteamericano no nos van a ayudar ¿cuántos de ellos han mencionado la constitución del 40? ni siquiera en el año 59 la mencionaba ni cuando ayudaban a la gente del Escambray la mencionaba nunca han mencionado en ningún foro internacional ni en la OEA ni nada los norteamericanos han mencionado la constitución del 40 ¿me entienden? entonces te hacen la ley Torricelli la ley Helms-Burton y te la subordinan a la democracia a no sé qué subordinan a la restitución de la constitución si tú sabes que está ilegalmente usurpada o sea, está usurpada está quitada ilegalmente entonces usurpado es ilegal entonces no hay una sola no hay un solo reglón una sola oración dentro del discurso político norteamericano que contenga la constitución del 40 esto es algo evidente eso es un hecho y este hecho es algo de prestarle mucha atención esto significa si triunfamos si triunfamos ya desde ahora sabemos que no son amigos de la constitución del 40 desde ahora ya sabemos el gobierno norteamericano el estado profundo como ustedes le quieran llamar los intereses detrás de lo visible no miran con simpatía a la constitución del 40 entonces en algún momento tendremos que enfrentar ese ese mecanismo de de gobierno oculto gobierno tras bambalinas y no es imposible es muy fácil en estos momentos es muy fácil lo hacemos a través de las redes con el pueblo norteamericano o sea cuando llevamos este argumento porque quitar la constitución del 40 y meter a Cuba en un hueco donde está eso también pudo tener un objetivo de para con la para con las políticas de los estados del sur recuerden que cuando se cuando Fidel entra a Cuba en los años 50 56 por ahí 57 la economía cubana estaba muy por encima de muchas economías que la economía de muchos estados de Estados Unidos muy por encima habíamos eliminado el problema de la de las razas o sea legalmente y en gran medida teníamos ese problema resuelto la mujer la maternidad una cantidad de cosas no sé acá en Estados Unidos cuando se resolvieron esos asuntos pero en Estados Unidos la lucha contra la pobreza y todo comenzó en los 60 en Cuba comenzó en 40 entonces si acá si acá había una resistencia a esa lucha por los derechos civiles por eliminar la pobreza había una resistencia acá la había ¿qué ustedes creen que esa gente que se resistían a eliminar el racismo que se resistían a ceder ante las demandas de los derechos civiles usted cree que esa gente iba a simpatizar con las demandas de los derechos con el hecho de que estuviera resuelto en Cuba ya claro que no simpatizaban entonces si esas fuerzas entonces pusieron a Fidel y hasta hoy y nunca lo quitaron y nosotros triunfamos con el argumento de la constitución del 40 al final al final al final la última barrera que tenemos que tirar al piso es el gobierno de Estados Unidos tiene que cambiar su mentalidad para con nosotros para con Cuba la gente dice no nunca nos han ayudado cuando ellos no quisieron a Saddam Hussein lo quitaron cuando ellos no quisieron a al Gadafi lo quitaron y cuando no quisieron al de Siria lo fueron a quitar no lo pudieron quitar porque se metió Putin y se metió en 3 y 2 y dijo esto hasta las últimas consecuencias entonces ahí ya no sabes que vamos entonces a pensarlo ya no ya no son los mismos no entonces donde quiera que han querido meterse se han metido donde quiera que les molestó a Torrijos lo mataron ¿entienden? y no me digan que no fue la CIA quien mató a Torrijos y después explicaron que sí que ellos fueron los que lo mataron un tornillito y le quitaron del helicóptero entonces resulta que en todas partes han hecho lo que quieren y en Cuba no en Cuba no Cuba es algo especial en Cuba pasó algo el otro día Obama da una entrevista y dice Cuba es un pequeño pequeño significante podemos ejecutar nuestra política y si falla pues rectificamos por el camino rectificamos así siempre pensaron de nosotros en el 57 también cuando quitaron a Gartner que era el tipo que más sabía de política de Cuba y pusieron a Smith que era una persona un político no era un especialista en diplomacia nos ponen Smith nos quitan a Gartner y enseguida empieza Fidel y empieza toda la joder esto fue pensado pues nada los quiero mucho ahí nos vemos en la próxima y es muy importante el punto que sacó hoy el amigo Marcelo Marcelo no no podemos hacer nada con las necesidades de los cubanos tenemos que tratar de hacer con su conciencia el hombre tiene que primero saber para después hacer o sea los indios vivían sobre una laguna de petróleo como alguien me dijo sobre una laguna de petróleo en Venezuela y vivieron siempre en taparrabos cuando se enriquecen cuando descubren el petróleo igual si vives sobre el petróleo y vives en taparrabos un día sabes que estás encima del petróleo sabes para qué se usa y te vuelves rico como pasó con Arabia Saudita con los saudíes el punto es que el conocimiento es fuente de riqueza y el desconocimiento es fuente pues te mantienen la pobreza porque fuente de pobreza no hay hay fuente de riqueza fuente de pobreza no hay nacemos pobres por naturaleza somos pobres y pues nos vamos haciendo ricos entonces pues ahí los dejo entonces con con lo que les dije no se pongan bravos si algunos si las agarré con algunos fue sin querer vamos nosotros a generar ideas como un ejército físico con armas en la mano no hacemos falta se los aseguro no hacemos falta no se dejen provocar lo que somos capaces de generar a través de la información que tenemos a través de la experiencia que hemos vivido de democracia y de repúblicas y de intercambio y demás y desarrollo porque yo yo vi esta tecnología celular evolucionar ahora estamos con Netflix antes estábamos con Blockbuster o sea he visto cómo funciona el capitalismo cómo se evoluciona y y como yo todos todos entonces todo esto vale mucho esto es una fuente de conocimiento de generar ideas y no podemos montarlos en un barcucho y mandarlos a una bahía para que entonces nos destruyan con nuestras ideas y nuestros generadores de ideas no podemos tampoco embullarnos ya con alguien que nos diga vamos todos para Cuba y cuando esté llegando a las costas cubanas le mete la pata a la lancha va hacia los guardias de costa y le dice mira ahí te traje a todos los gusanos juntos y entonces tienes 20 lanchas para las marinas porque las confiscan y te agarran a todos los cabecillas los trancan a todos y a los demás los cambian por por compotas ¿entienden? no se dejen usar no se dejen engañar cuando alguien les diga algo como de que hay que ir para Cuba hay que ser una nice try vete y prueba con otro nosotros somos tiny little group un grupo pequeñito 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 no significamos nada 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 no te preocupes por mis manos con un fusil ni nada no te preocupes por eso mis manos necesitan estar detrás de un teclado y mi cara delante de un lente ¿ya? y cuando no esté aquí pues necesito estar en un libro necesito estar escuchando a otro necesito necesitamos eso porque eso no lo tenemos en Cuba tenemos que tenerlo en algún lado ¿a quién se le ocurre montar? montar a los que estamos metidos en esto montarnos en una lancha mandarnos para Cuba a un agente de la seguridad ¿me entiendes? y nosotros tan entusiastas así como no heroísmo no jodan no jodan hay que yo siempre digo de Fidel hay que ser un genio y proponérselo para hacerlo todo tan mal hay que ser un genio y proponérselo para hacerlo todo tan mal es una frase real acerca de Fidel Castro esto es lo que va a definir a Fidel para la eternidad hay que ser un genio y proponérselo para hacerlo todo tan mal pensamiento lógico ¿ya? guárdenla por ahí un buen plan con una buena estrategia funcionará por ahora por ahora tenemos asequibles las embajadas del mundo tenemos cubanos en todos los países con ganas de hacerlo pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a aprovechar el capitalismo el capitalismo nos puede ayudar a hacer carteles como el que está detrás de mí ¿ya? el capitalismo nos puede ayudar a tener un altavoz en la mano a recargarlo todos los días en nuestra casa que sea de nosotros que no haya que pedirlo en el partido municipal tenemos que aprovechar las ventajas del capitalismo ¿ya? y usarlas sacar los permisos todo lo que haga falta y protestar protestar esto cuando comience con pequeños grupos quizás en el mundo se riegue por acá por las redes pero el mundo no lo sepa en algún momento esto va a llegar a los grandes medios de noticias en algún momento va a llegar al parlamento europeo en algún momento va a llegar a la Duma a la Duma rusa en algún momento esto va a llegar a donde tiene que llegar y entonces se va a empezar es cuando ellos van a empezar el descalabro mientras ellos tengan estos anclajes diplomáticos en todo el mundo no va a haber manera de entrar a Cuba nosotros tenemos que pensar en trabajar completo dentro de Cuba cuando estos anclajes los hayamos tomado tomar no quiere decir que la embajada sea nosotros tomar quiere decir que los hayamos desprestigiado que los hayamos expuesto en todo el mundo y que sea que la gente pase por frente a la embajada y escupa pero no nosotros los alemanes en Alemania los ticos en Costa Rica los salvadoreños en El Salvador los chilenos en Chile que pasen por frente a la embajada cubana y les griten asesinos que alguien hable de alguna bondad en un programa en la televisión chilena y le salte a alguien y le diga cuatro cosas ya esto tenemos que lograr si no logramos eso no pierdan el tiempo en hablar de lo que hay que hacer en Cuba lo que hay que hacer en Cuba lo tienen que hacer los cubanos de Cuba y lo van a hacer cuando nosotros hayamos hecho lo que nos toca hacer a nosotros así de simple ya entonces bueno no es usual que llegue directo a estas horas la hice porque de pronto me interrumpieron el trabajo me dieron no no más trabajo por ahora hasta un nuevo viso pues acá estoy nos vemos en la próxima quizás sea esta noche un abrazo a todos y y los tips fundamental para los que defendemos la constitución en las redes la constitución del 40 tuvo cuatro comunistas ya que nacieron se criaron y se formaron bajo la constitución del 1901 así que que le venga a hablar de la constitución del 1901 por sobre la del 40 no la del 40 prohíbe el partido comunista en el artículo 37 la de 1901 no lo prohibió y por lo tanto tuvimos comunistas en la constituyente del 40 porque la del 1901 lo permitió así levemente ya ese tip es muy bueno no lo olviden tampoco olviden nos interesa el apoyo a la constitución ahora ahora que somos minoría es cuando necesitamos el apoyo de otros líderes cuando seamos mayoría y tengamos al pueblo nos importa poco lo que piensen esos líderes ya el momento de montar el tren es ahora es ahora entonces nos vemos en la próxima cuídense 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 cuídense